Bienvenidos una vez más queridos hermanos, que la bendición y la paz de Dios reinen en su corazón y el de su familia, que la protección divina sea sobre cada uno de vosotros. Yo voy a continuar el día de hoy con nuestro estudio, se me pasa tan rápido los minutos, quisiera ser más detallado, pero tampoco quiero hacerlo de más de 20, 25 minutos. Hoy voy a referirme entonces en esta segunda parte del plan de Dios. A donde quiero llegar es a demostrarle que existe un plan de Dios para la humanidad, pero que este plan de Dios está centrado en un pueblo que se llama Israel. Entonces tenemos que interpretar el plan de Dios para la humanidad a través del plan de Dios para Israel. Y para poder interpretar el plan de Dios en términos generales, lo tenemos que hacer a través de Cristo. Ya le leía yo en el libro de Apocalipsis que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Voy a repetirlo. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Lo voy a decir al revés, lo voy a cambiar de lado. El espíritu de Jesús, perdón, el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Hoy en día le decimos profecía a muchas cosas y se le dice profeta a muchas personas. No es así. En primer lugar, nosotros estamos tratando acá con el tema profético, hablando de los profetas que fueron divinamente inspirados por Dios. Cuando hablamos de Isaías, Jeremías, Zacarías, cuando hablamos nosotros de Daniel, cuando hablamos del Señor Jesucristo, Pablo, Pedro, inspirados por Dios. Por eso le llamamos la palabra de Dios, la Biblia. Cuando encontramos esa profecía en la Biblia, usted se va a dar cuenta que en el 100% de los casos, el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Siempre, usted lo va a encontrar. Ya vamos nosotros abriendo las llaves que nos abren el entendimiento para interpretar la Escritura y se va dando cuenta de usted que Cristo está en todas partes. Que podemos hablar de la boda judía y nos vamos a encontrar con el plan de Dios. No lo he hecho, pero lo voy a hacer. Le voy a demostrar a usted las siete fiestas judías. Cuatro fiestas hablaban del Mesías y de la primera venida del Mesías y se cumplieron perfectamente y Jesús las cumplió. Tres faltan por cumplirse y el Mesías en su segunda venida también las cumplirá. Entonces, en todas partes es el testimonio de Jesús el espíritu de la profecía. Para separarlo de lo que sucede hoy en día, hoy en día se le dice profecía a muchas cosas, pero no es realmente o técnicamente profecía. Fíjese que usted nunca encuentra a Pablo, ni a Elías, ni a Jesús a que le hicieran una fila para darles palabra a todos. Eso no lo encuentra usted. No, mire, lo que hay hoy en realidad es exhortación amorosa unos a los otros. Hay una gran manifestación de palabra de conocimiento. Hay una manifestación de palabra de sabiduría. Sí, hay en una medida profecía y por supuesto también existe como ministerio los profetas. Tenemos videntes, tenemos profetas, excelentes hombres de Dios. Me viene a la memoria Harold Itmon, me viene a la memoria Frank Kuhneman, pero estoy pensando en alguien, ¿sabe quién? Un vidente, un profeta, el hermano Jim Gold. Así que me vienen a la memoria varios que son profetas como Paul Kane y que han sido profetas a través de los tiempos. Pero en la iglesia técnicamente debiéramos darnos cuenta que la manifestación que vemos es una manifestación menor. Palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, profecía, pero no este tipo de profecía. Nosotros estamos hablando de la profecía bíblica, de la palabra de Dios. De eso estamos hablando. Bueno, déjenme continuar porque me pierdo yo por las ramas. Vamos a comenzar entonces de nuevo en el libro de Génesis se da la creación. Ya leímos el capítulo 1 de Génesis y leímos incluso los primeros versos del segundo capítulo. Ahí encontramos la creación en siete días. De primero Dios crea los cielos y la tierra, luego crea todos los seres vivientes, incluyendo el reino animal, el reino vegetal, y luego crea al ser humano. Y luego Dios crea un día particular donde él reposa y santifica ese día de reposo. Bueno, nosotros encontramos entonces que Adán y Eva son creados a imagen y semejanza de Dios. Perfectos, sin pecado. Sin embargo, también entendemos nosotros que había un mandamiento referente al árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual no debían comer. También nos encontramos nosotros con Satanás o las serpientes, si lo quiere decir así, y nos encontramos finalmente con el pecado, la desobediencia. No me voy a detener, ya hemos tratado esto con detalle muchas veces anteriormente. Si quiere usted, también puede referirse a los programas de la serie La Auténtica Vida Cristiana. Ahí lo hicimos durante 19 noches y lo hicimos con detalle. A esto se les suele llamar, los teólogos, es su nombre, La Caída. La Caída nos llevó aquí a la primera carta de Corintios, capítulo número 15 y versículo número 22, donde dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ya el apóstol Pablo nos había dicho que por el pecado de Adán que entró por uno, Adán entró en todos. Ahora vemos aquí una promesa, porque por el pecado, dice, estos dos versículos son maravillosos, dice así, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Maravilloso. Luego, por cierto, habla del tiempo, ¿no? Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que el reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrero enemigo que será destruido es la muerte. Maravilloso. Pero bueno, Dios entonces ve la caída, el pecado, inmediatamente responde con Génesis 3.15, haciendo la promesa de un Redentor. Y se inicia el plan, no quiero yo redundar, quisiera avanzar. Entonces, estos son los primeros tratos de Dios con el ser humano. Tenemos nosotros aquí las genealogías. Tenemos el estudio para hacerlo. Usted lo tiene que leer, por favor, en el libro de Génesis. Y luego se nos explica que el ser humano caído comenzó a reproducirse. Ya no a la imagen y semejanza de Dios, sino a la imagen y semejanza de Adán y Eva, que ya se encontraban en un estado caído. Encontramos nosotros que la tierra se pobla, hay evidencias, por ejemplo, de Egipto, en Mesopotamia muchísimas, y ya vemos nosotros que existe lo que llamamos, cuando estudiamos en el colegio, las civilizaciones. Bueno, en Génesis 6, y esto se lo quiero leer, nos encontramos nosotros con un relato acerca de los ángeles caídos o de los hijos de Dios. Mire, yo quiero leerle acá, dice, capítulo 6, verso 1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Esta expresión hijos de Dios, ya la expliqué, a veces confunde, sobre todo cuando la leemos en Job, en Job 1.6, en Job 2.1, la encontramos aquí en Génesis también. Los hijos de los hombres, los hijos de Dios, perdón, se refiere a aquellos que fueron creados directamente por Dios, es decir, los ángeles. Los ángeles no tienen papás, no tienen abuelos como nosotros tenemos, ellos fueron creados por Dios y por eso se llaman hijos de Dios. En ese sentido estricto, Adán y Eva serían hijos de Dios. Los demás ya no calificamos en ese nombre hijos de Dios, en ese nombre particular y en esa palabra que Dios usa. En el libro de Job nos confunde cuando dice que vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales iba Satanás. ¿Se recuerdan de eso? Bueno, no nos confunde cuando llegamos a entender que son seres creados directamente por Dios. Entonces, esos son los que se llaman hijos de Dios. Aquí dice que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre ellas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente les carne, mas serán sus días 120 años. Ya se lo leí. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron las hijas de Dios, perdón, los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Dios de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Dios, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Pero Noé halló gracia a los ojos del Señor. Y por supuesto nos dice que Noé era perfecto en sus generaciones. Lo que quiere decir es que Noé estaba limpio en sus generaciones del pecado que se había cometido cuando se juntaron los hijos de Dios, que son seres angelicales, caídos con las hijas de los hombres. Y dice, y les engendraron hijos. Y estos fueron los valientes de la antigüedad. Es ahí, ahí reside la explicación para todos los dioses, sevidioses, todos los mitos, leyendas. Ahí está Hércules y Apolo y Zeus y etcétera, etcétera, etcétera. De ahí salen todas esas ideas. Ahora, corrompió. Esto es un plan satánico para terminar con la raza humana. Entonces, los ángeles caídos, o hijos de Dios, como se llama, corrompieron a las hijas de los hombres y corrompieron a los hombres. Mire, yo impresionadísimo, una tarde, de noche de estas, estaba leyendo el libro de Enoch. Es un libro apócrifo. Pero entonces, Enoch va, perdón, yo le dije Enoch, discúlpeme, de Lamec, no de Enoch, de Lamec. Es un libro apócrifo, el libro de Lamec. Y venía yo leyendo y él dice que es séptima generación desde Caín y que entonces tiene una marca, una mancha que Dios le puso para que todo el mundo lo reconociera y que él pertenece a la generación de Caín. Es larguísima la historia, no voy a decir mucho. Pero en una frase dice que él tuvo un amigo entre los gigantes, que el amigo le enseñó a tratar con este ser enorme que se llama Leviatán. Y dice que Leviatán mataba a los enemigos de Lamec, que eso dice el libro. Yo no tenía que matarlos, dice Lamec, porque Leviatán los mataba por mí a cualquier enemigo que se levantaba contra mí. Pero en uno de los renglones dice Lamec, y yo nunca tuve relaciones sexuales con el gigante. A mí me impresionó esto, me impresionó. Y ahora entiendo por qué dice que el linaje de Noé era perfecto o que estaba perfecto en sus generaciones, porque Noé no había, no provenía de esto. Bueno, Noé hay a gracia ante los ojos del Señor y el Señor que decidió destruir la tierra, lo manda a fabricar un arca. Aquí se da una cosa que es importantísima para nosotros, porque tenemos pendiente ese estudio cuando el Señor Jesucristo dice, como en los días de Noé, así será el fin. Entonces hay que entender los días de Noé. Y vamos a entender que del día que Noé recibe el llamado, tiene 500 años, comienza la fabricación del arca y el día o el año del diluvio, ese año 600 de Noé. Es decir, Noé predicó 100 años. ¿Predicó? Predicó. Predicó con su voz y predicó con los hechos y predicó construyendo el arca. ¿Qué es lo que él predicó? Que venía juicio sobre la tierra. ¿Qué es lo que se predica cuando se predica juicio? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Él predicó 100 años con los hechos y con las palabras. Se lo voy a demostrar. Y la gente no lo oyó. Es más, se rieron de él, como se rieron también de los profetas, ¿se recuerda usted? Y bueno, vino el diluvio y lo barrió todo. Ya lo leeremos con detalle. Entonces, ahí Dios salva a Noé con su familia, los animales, etc. Y luego lo bendice a Noé. Y le dice otra vez lo mismo. Lo bendice. Fructificar y multiplicados y llenar la tierra. ¿Y qué hace el ser humano? ¿Qué hace la descendencia de Noé? No, no se van. Vuelven a quedarse nuevamente en un lugar que se llama Babel y que nosotros tenemos necesidad de nuevo de leer aquí en la Palabra de Dios. Venga conmigo al capítulo número 9 del libro de... no, 9, no, perdón, 11. Se lo quiero leer. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Esto es bien curioso, ¿no? Dice, hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos por la faz de toda la tierra. Esto está conectado obviamente con expresiones como el lugar donde Dios escogió para poner su nombre. Recuerdan ustedes el monte Moriá, el monte de Sion, ¿se acuerdan de todo esto? El templo. Bueno, es lo mismo. El ser humano caído, o Satanás si quiere decirlo usted de esa manera, pretende siempre igualar a Dios. Ese es el objetivo del diablo. Él quiere la adoración, él quiere la alabanza, él quiere competir con Dios, él quiere sentarse en el trono de Dios. Entonces, él usa al hombre caído, el hombre en estado caído, no escucha a Dios ni puede, no obedece la ley de Dios, ni puede. Entonces, el hombre caído tiene el mismo objetivo que tiene Satanás y dice en esto en particular, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hay un recuento muy interesante de que ellos querían verdaderamente construir niveles de idolatría, niveles de alabanza, de adoración a los ídolos para llegar a reunir poder espiritual para desafiar a Dios. Bueno, esto es una práctica satánica. Yo se la voy a mostrar en Ezequiel y en Isaías. Entonces dice, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos por toda la faz de la tierra. Esparcidos por toda la faz de la tierra es lo que debían de haber hecho, porque eso es lo que Dios había dicho. Los bendijo, fructificad, multiplicados y llenad la tierra. Le dijo a Adán y a Noé le dijo rellenad la tierra, porque recuerde, había sido barrida toda la vida. Y entonces dice el verso 5, descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda lo que habla su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y de ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Por supuesto que esto se lee rápido y tiene unas implicaciones profundísimas, pero dejémoslo ahí. Dios todopoderoso interviene en el caso de Noé. Termina con toda la vida, pero rescata a Noé. ¿Qué sucede con el hombre? El pecado va con el hombre. El mismo Noé plantó una vid, sacó vino, se embriagó, luego su hijo abusó de él. Bueno, esto fue inmediatamente después del diluvio. La naturaleza del ser humano es una naturaleza depravada. A menos que Cristo venga a morar en el corazón de cada uno, en ese corazón no hay nada bueno. ¿Qué hay? Hay codicia, hay lujuria, hay de todo lo que usted quiera, pero no hay amor a Dios, ni amor a la ley, ni temor por la ley de Dios. Entonces, el ser humano, para que entendamos el universo a nuestro alrededor, o tal vez se me fue la mano, no al universo, para que entendamos el mundo en el siglo XXI, para que entendamos las guerras, rumores de guerras, la codicia, para que podamos comprender a todas esas empresas que lucran con las semillas o con el capital, con el tema financiero, o el tema farmacéutico, o el tema de la construcción de las armas. Todo eso es pura codicia, porque está en el corazón del ser humano. Déjeme seguir, porque me detengo en cada momento. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios escoge, bueno, el plan está prehecho, pero Dios escoge a un hombre que se llama Abraham y su esposa, Sarai, que se van a llamar Abraham y Sara, y Dios dice, voy a crear un pueblo para mí. Y a ese pueblo lo denomina Israel. ¿Y qué es lo que distingue a Abraham o que distingue a Israel? Un pacto con Dios. Esto es algo verdaderamente interesante. Fíjese usted que yo tuve una conversación por la mañana con un amigo, y hablábamos de cosas de Dios, hablábamos de profecía, hablábamos de Guatemala. Y este amigo me decía que ellos tienen un grupo de profecía y que se reúnen semanalmente para adorar a Dios y buscar a Dios y recibir de parte del Señor. Y entonces me dijo él, fíjate que muy a menudo se te menciona en ese grupo. Una y otra vez Dios te menciona por nombre y apellido. Y habla diciendo estas cosas. Me dejó sumamente impresionado. Dice, porque un día hubo un hombre guatemalteco que se llamó Harold Caballeros que se atrevió a pedirme Guatemala y entramos en un pacto que se llama Jesús el Señor de Guatemala. Y oigan esta frase. Y yo tomo muy en serio los pactos. Dice el Señor. Miren, me dejó anonadado y me doy cuenta de la lectura de toda la Biblia que esa frase por supuesto es 100% correcta. Dios una vez hace un pacto cumple su palabra. Y Dios no es a mí a quien lo habló. Lo habló desde los años 60 de que Guatemala llegaría a ser luz para las naciones. Después me lo habló a mí ya en el año 90. Y ese pacto que se llamó Jesús el Señor de Guatemala es una oración y un clamor intrépido, audaz, pidiéndole a Dios una nación entera. Dios no se ha olvidado del pacto. Y Guatemala va a ser luz para las naciones. Probablemente no de la forma que lo imaginamos. Probablemente no de la forma que nosotros pensamos o queremos. Pero que Dios va a cumplir su palabra. Estoy lleno de fe, una vez más, de que el Dios Todopoderoso va a tomar a Guatemala y le va a hacer luz a las naciones. Y también hablaba yo con una amiga, una hermana que me llamó para compartir una palabra. Y entonces hablábamos de este tema. Y yo le decía, tú te recuerdas de tu familia y te recuerdas de todas estas palabras que Dios ha venido dando. Son más de, si comenzó en el año 60, pues entonces estamos hablando de 60 años. Y él me decía que sí les recordaba. Yo le hablé esto del tema del pacto. Y entonces comentábamos de que, aún hoy, fíjense lo que voy a decir. Se reconoce la capital de Israel como Jerusalén. Lo hacen ellos. Nadie más lo hace. Estados Unidos lo hace y decide mudar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Luego viene Guatemala. Y Guatemala lo hace y dice nosotros también y muda la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Ustedes saben que hoy, al día de hoy, mes de julio del 2020, la embajada de Estados Unidos todavía no está en Jerusalén. Todavía sigue en Tel Aviv. Sin embargo, la única embajada que hay en Jerusalén, el día de hoy, es la embajada de Guatemala. Yo no creo que eso sea casualidad. No creo que sea casualidad lo que pasó con el canciller guatemalteco en el año 1948. Nada es casualidad en el plan de Dios. Así que ánimo, ánimo guatemaltecos, que Dios Todopoderoso, como siempre, va a cumplir su bendita palabra. Dios Todopoderoso va a cumplir su pacto con nuestro país. Me quedé cortísimo. Me quedé con Abraham, pero mañana le prometo que voy a seguir con el plan para definirlo hasta los últimos tiempos. Gracias por ver el video.